Debido al aumento delictual registrado en Calama, la primera comisaría de la ciudad necesita modificaciones, especialmente en los calabozos, ya que estos no se encuentran en condiciones para recibir infractores de la ley. Por esto, consejeros regionales analizaron in situ esta realidad. Una de las urgencias que tiene hoy la comisaría de Calama es ampliar los calabozos. Ellos cuentan con tres calabozos y una sala preventiva que no cumple las condiciones ni los estándares de seguridad y salubridad que debieran tener. Por lo tanto, es una necesidad y una urgencia poder hacer un proyecto donde se puedan ampliar estos calabozos y construir un calabozo más. Instancia apoyada por consejeros regionales quienes esperan ayudar a carabineros en estas mejoras. Estamos haciendo este tipo de visitas a los lugares mismos porque no hay nada mejor que poder aportar las platas o hacernos responsables de las platas que entregamos en directo, conociendo directamente la realidad de cada proyecto, si realmente está acorde a lo que se está solicitando o no. En el fondo es eso. Visita que fue valorada por el prefecto de Carabineros, quien destacó la preocupación hacia la institución, destacando las necesidades urgentes frente al aumento delictual. Nos alegra bastante porque hay necesidad que nosotros tenemos que ir resolviendo a través del FNDR del Consejo Regional, así que ya estamos trabajando en eso. Necesitamos este aspecto que es súper esencial para nosotros porque tiene que ver también con los derechos humanos, los derechos humanos de los propios detenidos o de quienes están privados de libertad. Y por lo tanto necesitamos nosotros calabozos más amplios. La Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana del Consejo Regional de Antofagasta analizará en detalle esta solicitud, esperando aportar a la labor que realizan estos hombres y mujeres en la provincia de Enloa.